Era un ex-rackvier querido por todos, pero apareció salvajemente asesinado. Un amigo de la víctima fue detenido y en pocos días comienza el juicio. Canaletti y Barbano presentan... La peor traición. Además, la verdadera historia de la hiena humana. Cámara del crimen. Sábado, 15 horas por TN. Cámara del crimen.